Hola amiga, hola, hola, despacito, despacito, vine a cantar conmigo, llegué del trabajo ahora mismo, vamos Oh no, oh no, yeah Si, sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga las cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides mi apellido Despacito, ya tengo toda mi piel esperándote, tengo que bailar contigo hoy Dí, como lo llevo hasta el punto de no volver, que pida y lo que quiera se lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, no hay como parar lo que nos va a pasar, solo con pensarlo se acelera el pulso Sé que te estoy gustando más de lo normal, y que sus sentidos van pidiendo más, vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga las cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Despacito